Te lo prometo que yo no me voy a dejar matar No llores, te lo juro, no te quiero hacer llorar Hace poco quiero que tú me veas en la federal No quiero vender droga, estoy tratando de rapear Este día que me muera no voy a descansar 24 horas, día y noche voy a osear Yo solo quiero los míos, aunque me voy a quemar Un día pronto tú no vas a tener que trabajar Para el carajo del que dijo que no me iba a firmar Estaba en casa, deliró la semana pasada Estaba con freeze montada en vez de estar meriendo crack Si te quieren matar, ¿qué tú vas a hacer? Yo voy a guerrear Yo no voy a estar dando te pa' que pierdas Yo no voy a ir de preciado, de ti, de ti, de los preciado Yo no voy a quitarle, que me está el diablo, cabrón Yo no voy a quitarle, que me está el diablo, cabrón Yo no voy a quitarle, que me está el diablo Pero siempre te decía que mi espelote y yo no fue el bicho Yo te digo más claro en la iglesia, pero yo no voy a dar un dióxito Yo no voy de la audiencia, cabrón Nosotros somos una tona de leyenda Y yo no voy a ir de la empresa, y me paro No me imaginas de ti, ahora dime la de... ¡Suscríbete y activa la campanita!